El diputado perredista Sergio Borrachux repeló de su apodo Reconoció tener fama de borracho pero en realidad aclaró que es abstemio Porque es un insulto, soy la autoridad aquí Dile que deje de grabar, si ese video sale o algo, voy sobre tu persona, ¿está claro? Cielos, y así me veo cuando estoy ebrio, ¡qué vergüenza! Yo me creé la imagen desde el video pasado de Recon, de que estaba ebrio, ¿verdad? ¿Y no? Bueno, la cosa es que nadie me va a creer y yo se los digo de frente Soy abstemio, no tomo ¡Miente! ¿En serio? Bueno, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? Es muy raro que lo haga, es muy raro, no tomo alcohol Lamentablemente para él, esa historia pocos la creen ¡Pachul! 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 ¡Sigas a tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... El titular de la policía del estado Ángel Gámez Segovia Elaboró un meticuloso atlas de inseguridad y pandillerismo en la capital potosina Para el jefe policiaco, estas son las colonias más peligrosas de la ciudad Pues las que puedo mencionar está Santa Fe Está la general I. Martínez Está Tlaxcala Está... Eh, 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 eh en la que se me escapaba. Advertencia, el síndrome Sammy es contagioso. Se va a desear, le ponemos atención, estamos hablando de recorridos. No se te tiene nada, no se te tiene nada, no se te tiene la boca de tenole, de papas también. ¿Te lo vas a rifar? Pues ¿cómo ves que sí? ¿Qué tranza? Ven, como tú digas, pues si quieres vamos por lo bueno. ¿Vamos de qué? El que hizo el ridículo Nacional fue Francisco Gurría, titular de la zagarpa del gobierno federal, que fue captado mientras se retaba a golpes en plena vía pública con un líder campesino. ¿Qué? ¿Qué? Francisco Gurría, no es posible que se baje a este nivel. Déjalo, cabrón. Tú no te metas. Suéltale. Suéltale, güey. No, que muy león. Órale, güey. Te traigo pin, te traigo pin, te traigo pin. Suelta, hijo de la chingada. ¿Él un doctor, funcionario, este güey no vale nada, este pendejo? Me da hela. El que también dio pena ajena fue el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Luis Nava Calvillo, que fue a manifestarse al Congreso del Estado, junto con su hermano por los recientes escándalos legislativos de corrupción. Pero da la casualidad de que el hijo del extinto demócrata potosino, Salvador Nava, enfrenta una inhabilitación precisamente por corrupto. Hoy debería haberle dado pena a los dos Nava asistir al Congreso del Estado. Si Salvador Nava viviera, yo creo que le daría pena, le daría vergüenza. Deshonrar, mentira, desgracia, vergüenza. Que fueron inhabilitados en los pasados gobiernos por ratero. 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 Esa es la palabra corte. Ratero. Deshonrar, desgracia, pena, vergüenza, batero, deshonrar. El caserolazo.